¡Gol! ¡De Perú! ¡Edison Flores! ¡Todos se deriven en el tiro de esquina! ¡Fútbol en sus manos! ¡Telcel! ¡Así Perú que había insistido! ¡Meta en este centro cruzado y después así la agarra casi de tres dedos! ¡Edison Flores para Perú 1 a 0! ¡De Perú! ¡A todo el gol con desconfianza! ¡Como si se sintieran fuera de juego! ¡Esa desconfianza yo también la tenía! ¡Las miradas! ¡Nos aclaran que no! ¡Está perfecta!